Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, muy buenas tardes, gente bonita, gente hermosa, gente emprendedora, gente bella, ¿verdad? Gente que le gusta la ganadería salvadoreña. Aquí estamos a esta hora de la tarde en este domingo 19, domingo 19, domingo 19 de mayo, domingo 19 de mayo, ¿verdad? Aquí estamos a esta hora, ¿verdad? Como siempre nosotros, ¿verdad? Queriendo que ustedes conozcan y miren, ¿verdad? Todo lo bonito desde antemano les pedimos de favor que nos envíen una captura, ¿verdad? Una captura sería bueno para poder conocer, ¿verdad? Cuál es la que a ustedes les ha gustado. Ahí están, miren, ahí están estas. Ya están todas preñadas, esta que estamos ahí mostrándoles, ¿verdad? A ustedes. Allá va aquella roja. Entonces les pedimos una captura, ¿verdad? Lo pueden, pueden enviar una captura a mi número de teléfono, sino también lo pueden hacer al 75 73 61 43, el número de teléfono del propietario, ¿verdad? Ahí están esas bonitas, bonitas, ¿verdad? Novillas que estamos ahí mostrándoles a ustedes. Miren, esa que está ahí. Esto es lo que me dijo Nelson Berrío, ¿verdad? Que están disponibles. Esta ya está siendo la última leche. Ya vemos que cómo se está poniendo ya, ¿verdad? El entetado, la ubre, el depósito, como le podamos llamar, ¿verdad? O lo conozcamos. Allí está para ustedes. Así es de que, ahí está esta otra que se va, se va escondiendo, miren. Aquí pues todas estas están disponibles, ¿verdad? Disponibles para que puedan llevárselas ustedes para sus, sus corrales. La genética de ella, ¿verdad? Son buena genética debido a que las vacas, ¿verdad? Que se han, se han vendido. Ha vendido Nelson Berrío de este, de estas, de estas vacas. Han sido súper, súper abundante en leche, ¿verdad? En lo lácteo. Así es de que ahí están todos estos sebovinos para que ustedes los puedan observar, los puedan mirar y de esta manera poder calificarlo, ¿verdad? Y así poder enviar una captura, ¿verdad? Para saber los precios, porque es imposible, ¿verdad? Andar preguntando por los precios aquí en medio de todo este montón de ganado porque hemos, solo estamos enfocando las, las que él lo dijo, pero ahí está todo, todo, todo este lote lleno, este corral lleno de ganado. Miren, ahí están estas novillas que son las que dijo que estaban disponibles. Envíenme una captura al 75, 73, 61, 43 y ahí nosotros vamos a estar como siempre, ¿verdad? Dándole respuesta a cualquier pregunta que ustedes tengan, ¿verdad? Ahí están esas dos que están allí. Ahí va esta, esta otra que va caminando aquí. Así, son novillas, son novillas, ¿verdad? Preñadas de primer parto, así es de que como pueden darse cuenta, miren, aquí nomás sacan un poco de leche porque aquí todo el día los terneros, los terneros, terneras y todo andan junto todo el día. Entonces, ellos por eso se desarrollan de esa manera. Ahí están, ahí está esta otra pinta que estamos ahí mostrándoles a ustedes. Miren, 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 miren el estilo, miren este estilo que tiene. Este es hijo del del rojo, este. Este es hijo del lindo Brasil que estamos ahí mostrándoles, miren qué precio sur. Ahí está, esta es la mamá nuevamente, ya está encriada. Es hijo del lindo Brasil que está aquí, ¿verdad? Que tenemos aquí a nuestras espaldas. Así es que ahí está este torito disponible, ¿verdad? Para cualquier persona que quiera un toro con buena genética, con resistencia, miren, ahí está. En buenas condiciones, ¿verdad? Para ustedes. Así es de que cualquier pregunta que ustedes tengan, para el precio, ¿verdad? Ustedes lo que tienen que hacer es llamar al 75 73 61 43 al número de Nuel Sombrillo o pueden marcarme o pueden enviarme una captura también a mi número de teléfono que es el 63 08 25 57. Ahí están. Ahí están disponibles, miren. Chulas, chulas. Ahí está ese torito, miren. Chulas, 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 chulas es el precio, esta es una novillita, la otra, miren, ahí están, ahí están esas novillas, verdad, en buenas, buenas condiciones, buen estado, a pesar de que no hemos salido al 100% del verano, pero aquí están todavía, verdad, miren el estado en el que se encuentran, bien cuidadas, sanas, verdad, no se les mira maleza, entonces, en su cuerpo, y de esa manera, pues, es como estamos aquí, verdad, dando fe de cada una de ellas, para que ustedes, como conocedores, verdad, ganaderos, que les gusta el ganado lechero, sabemos que las vacas que han estado, las vacas que les hemos estado presentando, son vacas, verdad, de buenas, buenas condiciones, ahí está, esa otra chota que está ahí, miren, ahí está, esa chota en medio, esa es la hija de, miren el cuadro, ya la hija está preñada también, ahí, pues, ahí, si a ustedes les gusta la hija también, y la vaca, pues, ahí lo que tienen que hacer, es llamar al número de teléfono, al 63082557, enviarme una captura, o al 75, 73, 61, 43, para que, darles, verdad, darles la información necesaria que ustedes busquen, y necesiten de cada una de ellas, ahí están, para ustedes, lo único que les pido, es una captura, y así, pues, para poderles, darles el precio, y saber de qué, que ese moviente es que les ha gustado, verdad, de esa manera, nosotros, poderlos, ahí está el torito, chulo, chulo, ese toro, verdad, que estamos ahí mostrándoles, ahí está, ahí está, miren, ahí están esas novillas, verdad, así es como, estamos, verdad, haciéndole la invitación a ustedes, verdad, a que nos siga siempre, en la página, El Salvador Mejorando Vida, también lo pueden hacer, en la hija de Mejorando Vidas, verdad, ahí vamos a, ahí siempre tenemos videos distintos, verdad, de distintos animales, ahí está, tal vez de los mismos corrales, pero de distintos movientes, así es de que, le hacemos la invitación a que nos, a que nos sigan, verdad, en la plataforma de YouTube, siempre, verdad, ahí como, la hija de Mejorando Vida, ahí están, la hija de Mejorando Vida, y en su canal favorito, El Salvador Mejorando Vida, donde siempre vamos a estar, como siempre, con todo, con todo lo de la ley, llevándoles a ustedes, siempre lo mejor, ahí está, ahí está, esas, esas bonitas, bonitas novillas, verdad, de primer parto, así pues, vamos a dejarles este video, no sin antes pedirle, de favor, que nos ayuden a compartir el video, a suscribirse al canal, vamos a poner, vamos a darle, una, vamos a mostrarles, verdad, aquí, lo que hay en el corral, pura belleza de ganado, belleza de ganado, entonces, la genética de estas, de estas, de estas vacas, de estas novillas, que estamos aquí hablando, verdad, es, es una chulada, es algo bonito, miren, ahí está, ese torito, está disponible, mirenlo, ahí está, en buenas condiciones, ahí está, miren, tranquilos, calmados, verdad, ahí están todas estas, verdad, que les hemos mostrado, para ustedes, siempre pidiéndoles, de favor, que nos ayuden, a compartir el video, a suscribirse al canal, ahí están, las crías, miren, las crías, verdad, que están desarrollándose, terneras, terneras, de todo esto, entonces, miren, ahí va a buscar su cría, novillas de primer parto, vacas de primer parto, y miren, cómo llegó a proteger, allí su, su cría, mirenlo, para que vean, ahí están, miren, qué belleza, belleza, verdad, entonces, esto es lo que se vende aquí, verdad, vamos a explicarles un poco, que aquí, se está vendiendo, algo bueno, algo especial, por eso, verdad, este, sabemos de que ustedes, verdad, como conocedores, lo van a preguntar, por todo, así es de que, como conocedores, de ganado, y de genética, ahí tienen todo esto, para que ustedes, las califiquen, y así, de esa manera, ustedes poder, llamar a los números, de teléfono, que se les ha brindado, al 63082557, o al 7573, tranquila, 75, 73, 6143, es el número, verdad, que pueden marcar, y ahí, les va a estar respondiendo, Nelson Berrillo, por cualquier pregunta, que ustedes tengan, ahí estamos, para servirles, bendiciones para todos, no se les olvide, suscribirse al canal, compartir el video, nosotros vamos a continuar, como siempre, buscando y llevando siempre, lo mejor de la ganadería salvadoreña, bendiciones para todos, y que Dios me los bendiga.